Recuerdan que el bailarín Piquín ha sido asaltado y ahora hay novedades al respecto porque la banda parece que cayó. No lo voy a decir yo, lo voy a decir Nacho González Prieto. Bueno Ricardo, y es una banda que llamaba la atención por cómo se movían. Había una logística muy importante. Mirá lo que te voy a decir. ¿Tenían una pañalera donde se venden los pañales y todos los objetos para bebés y para niños chiquitos? Bueno, en ese lugar se escondía la banda. Desde ese lugar operaba la banda. Preparaban todos los golpes y hasta tenían un sistema de seguridad del circuito cerrado donde vigilaban cualquier tipo de movimiento desde el exterior, sobre todo porque ellos sospechaban que la policía los estaba siguiendo. Desde ahí empezaron a idear este tipo de robos. Es una banda que tuvieron que hacer un trabajo bastante grande. Todo lo que había. Armas largas, armas cortas, equipos de comunicaciones. Herramientas para cortar alambrados, para cortar rejas, para romper puertas, para abrir blindex. Y ahí está el circuito de seguridad que tenían. Mirá cómo miraban con las cámaras de seguridad cómo se movía todo el barrio y lógicamente hasta quedó filmada la llegada de la policía. Diez allanamientos en la zona de Pilar. Cinco hombres integraban por lo menos la banda. Creen que no está del todo desarticulada. Pero aquí viene el dato interesante. Se especializaban en robar countries y barrios cerrados. ¿Cuál era la metodología que utilizaban? Iban, iban, tomaban la guardia y una vez que tomaban la guardia, teniendo la información que en muchos countries los guardias no tienen armas, tomaban la guardia y a partir de ahí entraban. Ponían integrantes de la banda como si fueran guardias y el resto empezaba a ir casa por casa. En uno de los ataques que hicieron, lo que creen ahora desde la fiscalía, es que es la banda que robó en el country donde vive Hernán Piquín, el bailarín, que trabaja con Marcelo Tinelli, etc. El 8 de noviembre, en el hábitat de Pilar. ¿Por qué? Porque se repite la metodología, es decir, ese día tomaron la guardia. Piquín entró con su auto porque venía en la madrugada. Cuando se dio cuenta que los guardias que estaban no eran los que él veía habitualmente, se quiso escapar con el auto. Terminó en una zanja y le hicieron un par de disparos en el auto y esto es lo que ahora se va a aperitar. Los disparos que tiene la chapa del Fiat 600 de Piquín es una pistola 11-25. Por lo que pudieron comparar hasta ahora, las vainas y los plomos se corresponden con las armas que tenía esta banda. Así que han enviado este material a la asesoría pericial de La Plata y les encontraron la misma ropa que habían quedado filmados en el country. Las armas largas, con ropa oscura. Hay bastante prueba, claro. Hay bastante prueba, eran muy violentos. Estaban con ropa oscura, puede ser. Estaban con ropa oscura. La ropa oscura era lo que usaban porque, bueno, lógicamente, en muchos countries no tenían el uniforme correspondiente a la seguridad. A la seguridad, perdón. Entonces, con que te pongas una campera oscura, un pantalón oscuro y una camisa blanca, podés simular ser uno de los guardias. Y engañar. La Fiscalía número uno de Pilar, de Raúl Casal, es el que está investigando esto. Y hay una cuestión que se le está pidiendo a los vecinos. Es decir, ya que se pudo detener a la banda, y hay prueba bastante sólida, lo que necesitan ahora es que aquellos vecinos que hayan sido robados en zona norte, tanto en barrios cerrados como en countries, se presenten para contar o aportar imágenes de cámaras de seguridad. Y, por otro lado, va a haber ruedas de reconocimiento para poder ver a estas personas y poderlas identificar. Estamos frente a una banda muy, muy bien organizada. Y vos dijiste que, si bien en estas detenciones han ocurrido estas detenciones, no está del todo desbaratada, en el sentido de que no están todos detenidos. No están todos detenidos, se creen que es una célula. Es decir, una banda que operaba en ese lugar, pero que puede ser célula de otra. ¿Por qué? Porque hay registro ya de robos de las mismas características en la zona de San Antonio de Areco y también en zona oeste. Ah, mira. Así que hay que ver si está vinculado directamente con esta banda o no, pero esta sí es la que venía robando en zona norte, en barrios cerrados y también en countries.